Hidalgo está en fase ascendente de la epidemia, según la Secretaría de Salud. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, Hidalgo es una de las siete entidades que se encuentran en fase ascendente de la epidemia de coronavirus, junto con Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Nayarit, Yucatán y Zacatecas. Durante la conferencia nocturna a cargo de la dependencia federal, el director general de epidemiología, José Luis Alomia Segarra, indicó que a partir de la semana epidemiológica 16 se observó una aceleración importante. Posteriormente en la 21 se registró un primer pico, en donde parecía que había comenzado un descenso. Sin embargo, hubo comportamiento de meseta hasta la semana 27, en donde la transmisión se mantuvo alta, además en la semana subsecuente volvió a incrementar. Esto quiere decir que esta meseta, en vez de empezar a controlar hacia un descenso en las semanas 28, 29 y 30, se observó un nuevo incremento, una nueva aceleración de los casos, alertó el epidemiólogo. Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancigo, Tizayuca, Huehutla y Tula son los municipios que más contribuyen a la incidencia de casos, aunque en los dos últimos se ha reflejado una tendencia a la baja, Huehutla y Tula son los que van a la baja. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que el hecho de que una entidad muestre una tendencia ascendente de casos de COVID tiene que ver con varios factores, como la geografía que determina la proximidad de los asentamientos humanos, la densidad poblacional, extendida como el número de personas por kilómetro cuadrado, así como la movilidad de los individuos. Aquí está el mapa, donde vemos que casi toda la entidad está en rojo, salvo algunos municipios del norte de Hidalgo, es donde son contados los municipios donde no hay nada de COVID, son cuatro. Y es el corte que se tiene más recientemente para el estado de Hidalgo de COVID.